La medida de la eliminación de los aranceles sin duda alguna es una medida acertada porque lo que pretende es justamente diversificar la oferta, buscar nuevos puntos de abastecimiento. Esta es una medida que entró prácticamente en vigencia en el mes de marzo. Luego de siete meses ya muchas de las empresas dedicadas a la importación de alimentos ya tienen total claridad de cuáles pueden ser los países y también los contactos comerciales necesarios para hacer toda la labor logística y esto pues ha contribuido bastante.